Buenos días para todos, en el día de hoy quiero enseñarles algo a la gente del campo. A veces las plantas necesitan como una clase de purga, ¿cierto? Para el café en especial hay algo que le llamamos verdadero y lo aplicamos en una manera especial. Les voy a enseñar, debemos poner un pedazo de tubo de 13 centímetros, ahora les enseño, debemos meterlo acá y esta bomba nos va a aplicar 50 centímetros de agua, que es lo esencial para un palo de café. Bien, iniciamos sacándole este coso a la bomba, aquí mismo vamos a insertar este palo. Ahora otra cosita, la boquilla de la bomba tiene que ser así nomás, sin boquilla ni nada para que nos salga el chorro y el agua no se detenga. Otra cosita, parceros, que debemos tener en cuenta es que debemos sacar esta manguera completa de acá de la bomba, porque el agua no tiene que embombarnos acá, tiene que salir directamente de aquí. Bueno mis amigos, vamos a conectar acá, esto tiene un procedimiento, se demora un tris, pero bueno mis amigos, listo, ya quedó como es. Estos métodos es para la gente como me pasa a mi humilde, que no tenemos de a donde, porque estas máquinas las venden ya listas, pero a nosotros que no tenemos la comodidad de poder comprarlas, debemos ingeniárnoslas. Y Diositos, a todos nosotros nos deja algo, nos da el conocimiento, el saber para nosotros poder actuar, cierto. Entonces voy a mostrarles ya el procedimiento del chorrito del agua y ténganlo en cuenta, si alguna inquietud o pregunta, me escriben de algo de pronto que no les pude explicar bien y les queda alguna inquietud, me escriben y yo les comento bien, les doy. Bueno mis amigos, ya la tengo cargadita de agua, ustedes se preguntarán, pero como va a ser, miren, ustedes deben subir y a lo que baja, él le bota el chorro, miren. Pero alguno de ustedes se preguntará, y si bota la cantidad exacta, si la bota, ya les muestro. Palanqueamos y ahí ya le va a salir la cantidad exacta, que hacemos. Con una medida, mira, está casi llena y estos son 50 centímetros, bendiciones para todos.